Yo quiero, en primer lugar, pedir a mis compañeros que jamás me hagan esto, que jamás muestren este júbilo incomprensible cuando ya se ven las burbujas del hundimiento. Es verdad que ustedes actúan con cierta mala educación en muchas ocasiones en esta tribuna. No solo es cuestión de vestimenta, señorías. El señor Casado ha intentado usted arreglar el destrozo de ha hecho en 30 minutos, apresuradamente en cinco minutos de contestación, al señor Iglesias. Yo creo que usted hoy ha sido consciente del gigantesco error que ha cometido cuando ha encontrado aquí el aplauso, no sé si del vicepresidente del Gobierno o del profesor de Ciencias Políticas de la Facultad. No sé exactamente en calidad de que ha intervenido, porque no ha hecho muchas referencias a la moción y solo ha venido a analizar su discurso y a hacer referencias históricas. Yo creo que usted debe estar preocupado con ese aplauso, pero, sobre todo, señor Casado, con ese aplauso están preocupados millones de votantes del Partido Popular. Puede estar usted totalmente seguro. Y, por cierto, señor Iglesias, usted, que también es una persona inteligente, supongo que se esperaba la cobra que ha recibido por parte del señor Casado inmediatamente. Se ha quedado preocupadísimo con sus aplausos, con sus loas, y ha tenido que salir inmediatamente a decir todo lo que piensa de usted, que, por cierto, es también lo que yo pienso de usted. Ha hecho un discurso brillante. Yo sé, Pablo, que tú no eres un ultra. Le decías clavando tu pupila ultra en su pupila azul. Ahora resulta que el señor Iglesias viene a impartir moderación a esta Cámara. Ahora resulta que el señor Iglesias, después de que ayer lo hiciera el señor Rufián, después del señor Casado, venga aquí a mostrar que es un gran admirador de la señora Merkel. El señor Iglesias lo que ha demostrado es que a ellos nunca les basta. Les han exigido votar no a esta moción de censura sistemáticamente. Nosotros hemos dicho que comprendemos su voto. Lo que no comprendemos es sus insultos y sus ataques personales. Les han exigido votar que no, pero ya no les basta. Han exigido que echen a una diputada si esa diputada no cumple con la disciplina de voto. Ellos son los que son insaciables. Y usted ha querido compararnos con ellos, señor Casado. Habla el señor Iglesias de la corona. Ya no solo es admirador de Merkel, sino que nos quiere dar consejos de cómo sostener la corona, el perjuro, el que jura el cargo ante el rey para luego traicionarle, pedir un referéndum y querer hundir la corona. Usted ha convertido todas sus intervenciones en una gran farsa. Viene aquí usted, señor Iglesias, a hablar de extremismo y de la preocupación que hay en Europa ante un partido como el nuestro. Es probable que en las élites europeas lo haya. Yo no lo niego. Pero ¿creen que no lo hay con el suyo? ¿Cree que usted está facilitando que en Europa puedan ayudarnos? ¿Cree que usted ofrece tranquilidad a nuestros acreedores? ¿Cree que quien tiene que ayudar a España tiene confianza en usted? Yo no tengo ninguna duda de que no. Bueno, lo mejor de todo, más allá de lo que usted dice, es el tono papal con el que baja esta tribuna. Ya ha sido un momento, después de la confesión que hizo el señor Errejón aquí, que he pensado que usted hoy le iba a bautizar. Pero el tono papal del señor Iglesias de hoy es la continuación del papismo que ayer mostró aquí el presidente del Gobierno. Bueno, no. Pero usted no engaña a nadie. Usted, señor Iglesias, dijo que nuestro himno, con el que tantos españoles se emocionan, es una cutre pachanga fachosa. Lo dijo en 2008. Usted dijo que era razonable que los presos de ETA fueran saliendo de las cárceles en el año 2015. Por eso los están sacando. Para usted, ETA tenía mucha perspicacia política. Lo dijo en junio de 2013. Y era grave lo que dijo, pero más grave aún es donde lo dijo. En una rico taberna, en la guarida de los terroristas, señor Iglesias. Para usted, ser demócrata es expropiar. Lo dijo en septiembre de 2013. Esto es lo que seguro que ofrece tanta tranquilidad en las instituciones europeas. Usted se avergüenza de España. Dijo, literalmente, que no podía ni decir su nombre. Y usted se avergüenza de la bandera. Lo dijo en el año 2013. Para usted, los medios de comunicación privados atacan la libertad de expresión, precisamente. Y lo dijo en noviembre del año 2013. Esto también tiene que dar mucha tranquilidad en las instituciones europeas que dice usted que están tan preocupadas por nosotros. Para usted, el enemigo, o sea, todo el que no piensa como usted, más allá de su tono papal, solo entiende un lenguaje. El lenguaje de la fuerza. Y así felicitó usted la nochebuena del 2015. Para usted, España no existe. Hoy lo dice de tapadillo en esta tribuna, hablando de la plurinacionalidad. Pero usted gritó, viva, Cataluña, libre y soberana, el 13 de septiembre del 2017. Para usted, Chávez era uno de los suyos. Y tuvo usted la desfachatez de decir que los españoles que vivían en Venezuela eran envidiables. Los españoles que ahora probablemente están muriendo de hambre. Para usted, la clase social más baja que usted, es decir, ahora todos los españoles, es Lumpen. Y para usted, la monarquía no tiene futuro, a pesar de que ahora dé consejos de cómo defenderla. Y lo dijo el mes pasado, desde la vicepresidencia del Gobierno, y por eso, en mitad de una epidemia, usted organizó una cacerolada contra su majestad el rey. Usted está inhabilitado para la política en una nación democrática, señor Iglesias. Usted y solo usted. Gracias, señor candidato.